Lucha Libre Vendera regresa al Boys and Girls Club de Lompoc, sábado 22 de junio. Llega la leyenda del WWE y ECW, Zambu. Además, la familia de Tijuana, Damián 666 y Bestia 666. Puertas abren a las 6 con boletos de cuadrilátero desde 15 dólares y admisión general desde 10 dólares por adelantado. Compre sus boletos en VenderaProWrestling.com o en Leisure Time Games en el Mall de Santa María, Build Your Lounge en Santa María y The Shack y El Palmar en Lompoc y todas las discotecas Minamar. ¡Gracias!